Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Y esos años que mía me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Y esos ojos que un día me lloraron O sonrindo me brindan desprecio Y esos lindos ojitos azules Los que adornan preciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No te juzgo, te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi No me encuentro tu ausencia sufriendo Y me despido florita de alma Y me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa No me importa No me importa Yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Azules Los que adornan preciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Ay, ay, ay